Bienvenidos a la última edición preelectoral del año de Metadata, porque la próxima la entramos en B, así que el último programa en el que podemos hablar previo a una elección de elecciones. Después vamos a tener bastante para cortar también. ¿No hay una tercera vuelta? No hay tercera vuelta, no, basta. Basta de elecciones. Bueno, un año intenso en materia de elecciones, justamente se espera también lo que va a ser este domingo, la previa, como para ir calentando motores, que va a ser el último también debate de los candidatos a presidente, por un lado Millet y por el otro lado Massa, como para terminar, seguramente algunos, definir votos, porque bueno, en definitiva va a ser un mano a mano, un poquito se presume, un poquito más relajado, se presume, por lo menos la posibilidad de responder mano a mano en esta oportunidad. Eso va a ser el día domingo, donde posiblemente se conozca algunas cuestiones más. El tema económico ya lo tomaron, el tema educativo también, el tema social también. Lo que podría ser, digamos, la política exterior, esta sería la primera vez que van a abordar en ese debate. Pero en definitiva va a ser diferente, porque cada uno seguramente se está preparando. De hecho, hace un par de días no lo veíamos a Millet porque parece que se guardó para el debate y a Massa lo tuvimos en misiones. Así es, Massa estuvo en misiones. Con respecto al debate también hay que decir que como tiene reglas diferentes, también seguramente va a ser un poco más atractivo que los anteriores. Van a poder hablarse entre ellos, van a poder discutir, van a tener los micrófonos abiertos mientras el otro habla como para poder contestarse. Al ser solamente dos, van a tener más instancias de frente a frente. Recordemos que en el debate previo, en los dos debates previos a las generales, trataban entre los dos de no chocar mucho entre ellos, sino que buscaban chocar con los demás. Ahora es frente a frente y van a tener que salir a cruzarse entre ellos dos con temas bastante picantes. Si uno de esos, decía Tony, el tema de las relaciones internacionales. Hay mucho debate sobre lo que son las relaciones internacionales, sobre la postura de Milley, sobre todo con Brasil, socio estratégico de la Argentina, pero también la postura de Milley en general. Y por otro lado, la postura de Massa, defendiendo por supuesto las relaciones sobre todo regionales. Algo que hizo en su visita a Misiones, a la que le vamos a dedicar prácticamente la mitad del programa, porque estuvimos ahí, porque tenemos las palabras de los protagonistas, porque hablamos después con empresarios y dirigentes que estuvieron ahí para que nos cuenten un poco también lo que ellos vieron de estos discursos. Vamos a comentar también un poco los discursos. Y después en el último bloque nos vamos a meter también en lo último picante que está teniendo este año electoral, que es el cruce entre dirigentes misioneros que apoyan a uno y a otro, porque hubo un cruce interesante en redes sociales entre Pedro Puerta de un lado, Adolfo Zafrán, ministro de Hacienda del otro, que se picantearon un ratito los muchachos. Y radicales que no son tanto y los radicales que son más y los menos. Ah, no, pero eso, en el radicalismo todo el mundo tiene el radicalómetro y todo el mundo es capaz de medir el nivel de radicalismo del otro. Nunca se mide en el propio, jamás, pero el del otro siempre. Lo cierto es que el que apareció lo chicanea, el que no apareció, y en definitiva esto lo vamos a explicar en nuestra última parte. Pero decía Damián, un tema central tiene que ver con las relaciones internacionales. Brasil es un socio estratégico en materia comercial y también turístico, porque es el tema que se tocó en esta presencia de masa. Y del lado de mi ley dice, no, rompamos relaciones, Lula no, China tampoco, el BRIC tampoco, y se armó, digamos, este enfrentamiento, es decir, uno viene planteando de romper relaciones, por ejemplo, para la provincia de Misiones, con lo que significa nuestra convivencia, que es muy particular y muchos porteños jamás lo van a entender, pero en definitiva esa es otra historia. Usted que se da una vuelta por el centro de posadas, cualquier día la semana y ve la cantidad de brasileros que hay ahí, comiendo, tomando algo y haciendo compras, es muy fácil de entender la importancia de tener buenas relaciones con Brasil y por supuesto también con Paraguay. ¿Lo escuchamos a mi ley, le parece? Vamos. Esto es lo que decía mi ley sobre las relaciones que él plantea con otros países, sobre todo Brasil. Lula. Un comunista. Un comunista. Y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. ¿Tú te reunirías con Lula de jefe de Estado a jefe de Estado? No. No. Te van a quedar pocos presidentes con los cuales te vas a reunir. No, pero vamos. La tesis central de mi ley es, en un mundo liberal que es el que él quiere, una Argentina totalmente liberal, el Estado no debe meterse en las relaciones de nadie con nadie. Entonces cualquier persona normal, cualquier empresario puede ir y venderle a quien quiera fuera del país su producción sin que el Estado intervenga. Hasta ahí está bárbaro. Bueno, desconocimiento total de mi ley de lo que es el mercado internacional, evidentemente, porque no hay ningún otro país que se maneje así. O sea, nadie permite el ingreso a su país de mercaderías de países que no tengan acuerdos previos entre gobiernos. Por lo tanto, si rompes relaciones diplomáticas con Brasil o rompes relaciones diplomáticas con China, ni Brasil ni China van a dejar entrar tus productos. Si rompes relaciones, no va a pasar porque él dice que va a estar alineado con los Estados Unidos, pero si rompieras relaciones con Estados Unidos, que es la cuna del liberalismo según como él lo ve hoy en día, Estados Unidos tampoco te dejaría entrar productos si no hay un acuerdo de su gobierno con el otro gobierno. Entonces, en un mundo donde para comercializar con cualquier otro país, los gobiernos tienen que tener acuerdo, si un país rompe acuerdos diplomáticos, dice nosotros no vamos a acordar con nadie, de acá no vas a poder sacar ni un pasto para vender afuera. No hay posibilidad, por ejemplo, de que el intendente del soberbio de San Antonio hable con el de San Pablo o de Brasilia y acuerde algún comercio internacional. Ni hablar de la entrada y la salida del país. Hay acuerdos diplomáticos que son la base de la salida y la entrada de las personas de uno y otro país. Es imposible no tener relaciones diplomáticas en el mundo de hoy. Hay un mundo imaginario ideal que en la práctica y en la realidad se choca justamente con este tipo de situaciones. De hecho, cada resolución que se debe tomar, aquí por ejemplo, que lo sufrimos nosotros con Paraguay, con Brasil, cada determinación implica muchísimo protocolo, muchísima burocracia, que no solamente es del lado argentino, sino también del lado de Brasil o de Paraguay. Así es. ¿Le parece hasta acá la introducción? Cómo no. Pausa y a la vuelta nos metemos de lleno en el primero de los actos, el más político de todos, de la visita de masa en Misiones, antes de una Argentina avanza. Economía. Más trabajo en la minería. Registró casi 40.000 empleados al cierre del primer semestre y tuvo una suba anual del 7,1%. El sector acumula 30 meses de crecimiento principalmente en Salta, Catamarca y Jujuy. Obra pública. Infraestructura vial en Jujuy. Vialidad Nacional inició nuevas obras de pavimentación en la Ruta Nacional 34. Los trabajos se realizan sobre desvíos en el tramo Límite Salta-Jujuy y el Cuarteadero. Turismo. Nuevo portal para agencias de viajes. La plataforma oficial presenta una lista de empresas autorizadas. Además, incluye a prestadores provinciales y destinos de aventura o poco frecuentes.